Las historias que cuento no son las que se me cantan, son las que cantan cuando cuento y hacen camino en mi palabra. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita blanca con una ventana debajo del cielo azul. Un cuentero es una persona que está en camino, una persona que se está moviendo constantemente y que necesita que en ese camino aparezcan personas. Yo creo que la mayoría de los cuenteros del mundo lo que hacemos es eso, contar para que los otros se sientan bien a partir de un encuentro con la palabra. Cuando un cuentero está enfrente y hay otro que está escuchando, lo que estamos haciendo es crear un universo que es invisible pero que a la vez se ve. En el sentido de que la imaginación mía y la imaginación del otro está construyendo una historia y la está poniendo, la está haciendo viva ahí en ese lugar. Cuando yo era chico me gustaba inventar las historias a mis hermanas, sobre todo cuando volvíamos de la casa de algún pariente, yo tengo dos hermanas más chicas. Y lo hacía sin ningún tipo de asidero en algún libro, sin nada, las inventaba y salía lo que salía. Cuando empiezo la secundaria comienzo a cantar y a contar también historias pero desde la canción. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, por eso debe ser que no los cuentos, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan a la mesa tu costado. Bueno, me va a dejar cantar a mí. La primera vez que me encuentro con los cuentos de una forma más organizada, más artística, más llamativa para mí, fue mientras estudiaba para maestros. En el marco de la Feria del Libro se realizó un festival aquí en Córdoba, el Festival Cuento Palabra. Y fuimos a escuchar cuentos y yo terminé fascinado. Escuché historias magníficas, escuché narradores alucinantes que me hicieron reír, me hicieron llorar, me hicieron pasar por diferentes tipos de emociones. Y ahí se me abrió un mundo, se me abrió un panorama en el que yo dije, quiero hacer esto. Camino Cuentero es un espectáculo que se fue generando, bueno, a través del tiempo también, con la idea de estar en camino. Con la idea de ir caminando, de encontrar un domés con la gente y poder compartir cuentos. Por eso es un espectáculo que siempre es diferente, que siempre tiene cuentos nuevos, que siempre va a dar, no sé, al público que está escuchando. Vamos desandando este camino Vamos resistiendo en este olvido Cuando cuento me siento libre. Me siento que estoy haciendo lo que me gusta, que a veces siento que he nacido para hacer esto, lo que hago. Y también porque quiero dejar un mensaje, pero no como una moraleja, sino más bien como preguntas. Y más allá de que, obviamente, quiero que la gente se divierta, que la pase bien, que se emocione. Pero que también pueda encontrarse con ellos mismos, preguntarse cosas, por ahí mirar de una manera diferente algo que le estaba pasando. Y creo que las historias tienen ese poder. La palabra tiene ese poder. Ver esos versitos del alma mía Para rezarlos todito el día Ver esos versitos del alma mía Ver esos versitos del alma mía Ver esos versitos del alma mía Ver esos versitos del alma mía